¡Buenos días a todos! Ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Púrpura. Bueno, les quiero comentarles unas noticias. Primero que nada, voy a volar. En lo que estamos volando, les quiero comentarles estas noticias que les quería comentar. Ahorita que vamos a terminar este gimnasio de Grusha, así que, bueno, les quería comentarles que posiblemente mañana... Sí, porque hoy vamos a hacer los tres gimnasios y estamos haciendo a Lima, Tuli y Grusha. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Como hoy vamos a finalizar la revancha de los líderes de gimnasio, entonces yo creo que voy a traer ya a los legendarios, pero en una lista de reproducción aparte. ¿De acuerdo? Voy a traer a estos amigos de tesoreros. Déjenme ver cómo se llaman. Espérenme, sí, chicos y chicas, porque lo tengo desde aquí mi celular. ¿De acuerdo? Espérenme, sí. Bueno, vamos a ver. Treasures, tesoros de la ruina se llaman. Es que aquí, vean, es este. Treasures of... Treasures of Rhin, algo así. A ver. Es ese, Treasures of Rhin. En fin, venga. Yo creo que es eso, ¿de acuerdo? Así que nada. Hola, Grusha. Mmm, tu cara me suena. Has venido a hacer Snow. No sé cómo estará la nieve hoy. Yo me he venido a combatir. Uf, qué bajón. Tengo un compromiso dentro de un rato. Ok. Me encantan los pantalones de mezclilla de Grusha, en serio. Y la bufanda también me gusta. Ah, entiendo. Sí que has venido en lugares, Agita. Has alcanzado tu sueño y ahora tienes el rango de campeona. Pues muy, qué bien. Me alegro por ti. Perdona, no me pretendía sonar tan sarcástico. Me parece genial que lo has conseguido, en serio. Es solo que es complicado para mí. Si has venido a ponerme a prueba, será mejor que lo quitemos encima de cuanto antes. Bueno, no me di cuenta. Estuve un poco hablando, pero no sé a quién le tengo la primera. Vale, pues vamos afuera. Razo para que no esté nevando. Bah, Razo. Si no saco a Ferro Paladín, que tiene esfera oral. Sí sé que la naturaleza le salió más ataque, pero como mi equipo no tiene nada por especial, entonces, bueno, decidí a Anfaros y a Ferro Paladín hacerlos por especial. Buena suerte, amiga. Nomotón está abandonado. Tenemos inspecciones de la Liga Pokémon como estas varias veces de nuevo. Con la amenaza de destituirnos y no a la altura de mis expectativas. Si mis ojitos solo es una formalidad, pero mi carrera de snowboarder ya he visto truncada a Dios. Gracias.